¿Te estás preguntando cómo disfrutar tu vida al máximo? Yo soy Juan Magavilla y esto es Inteligencia Comercial. Pero antes de comenzar este video, recuerda activar las alertas para que sepas cuándo salimos y suscribirte al canal de negocios en tu mundo. Ten presente que cada martes voy a estar compartiendo una cápsula para ayudarte a despertar tu inteligencia comercial y también voy a estar entrevistando personas de alto nivel para ayudarte en tus negocios y en tu vida. Así que comencemos. Chicos, la diferencia entre los viajeros de hace años a los de hoy es la forma en la que encaran el viaje. Antes viajar en una travesía, realmente una prueba de vida donde la aventura era el motor para que algo extraordinario pasara. Miren cuántas historias nos encontramos hoy que nos relatan esos grandes descubrimientos en el viaje. Hoy, miren que nosotros hemos tomado algo, no solamente en nuestro trabajo, sino en nuestra vida, que hemos empezado a sobreplanear cada movimiento, cada comida, cada centavo, ¿sí? Donde a la final nos estamos negando a entregarnos al camino y disfrutarlo como llegue. Miren, aunque suene cliché, el sabor de los días se encuentra en las pequeñas cosas, porque son estas las que nos dan un significado real a nuestra existencia. La cuestión está en que, por tratar de no complicar las cosas, a veces nos ponemos en piloto automático con cada situación que sorteamos, haciendo que al final del día solo tengamos una rutina más para, sobre todo, encontrar un resultado que no colabora para nada. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Te estás sintiendo estancado en algún área de tu vida? Mira, te voy a compartir tres tips para salir de la rutina y, sobre todo, convertir tu vida en una travesía inolvidable, tal como lo estoy haciendo yo con mi vida. La primera, deja de soñar tanto y ponte a materializar lo que quieres. Mira, es muy sencillo manejar el tiempo, solamente le tienes que dar un espacio de tu día a materializar eso que quieres. No importa si es en la mañana, en la madrugada, como lo dice el libro de las 5 am o hacerlo durante el día tal como tú lo puedas organizar. Pero lo importante es darle tiempo al tiempo. Segundo, deja de usar el tiempo y el trabajo como la excusa perfecta para no comprometerte con nada. Yo entiendo, porque yo también lo viví, que a veces el tiempo no nos alcanza, pero eso es por falta de orden en nuestras vidas. Entonces, la excusa que pones, lo único que está haciendo es generarte una barrera para disfrutar el resto de tu día con tu vida, con tu familia, con tus amigos, con la serie que estás viendo, con el libro que no has querido leer. Ojo, y el simple hecho de trabajar esas excusas, lo único que estás es transformando lo que te hace feliz en sufrimiento. Y eso, ¿tú crees que está bien? Y por último, lo único que queda es disfrutar el camino. Recuerden que el valor más grande está en disfrutar el proceso. Sáquenle el jugo a sus días, disfrútenlo todo y créanme que si ustedes se ordenan un poco, van a lograr alcanzar todo aquello que están anhelando. Así que, por favor, a poner en orden sus días para poder lograr las cosas chéveres de su vida. Así que, no siendo más, les mando un fuerte abrazo y estén pendientes del que el próximo martes tendremos una cápsula de la que se van a ir de espaldas. Vale, fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. Bye.